selección de ajustes, ahí quedó por eso me fui mucho más para allá y este quedó bien fíjate igual, no te vayas ahí y él también estaba allá entonces yo acá hice lo mismo elegí lo que no probé era si elegía todo junto con control C oración por oración le buscaba hasta el punto formato numeraciones y viñetas letras y ahí sí, quedaron pero fueron todas las palabras a todos lados, ese no lo había probado ayer ¿ves? y ahí ese era lo que yo decía que me quedaba cuando te queda ahí podés estirarlo un poquito más así esta partecita entra por ejemplo, cuando es una sola palabrita te podés estirar un poquito más bueno, seleccionando seleccionarlo y esta partecita en teoría tendría que venir acá arriba ya lo venimos un poquito más para acá ahí está, ¿ves? entonces ahí ya automáticamente mantiene mantiene la primera línea pero ya entró esa palabra ahí para que no te quede colgada ahí abajo y después los otros solamente los tengo que correr claro bueno, yo pensé que ahí y mira, ahí a cualquiera ya me lo volvió a poner con mayúsculas que no es con mayúsculas claro, porque lo está tomando sí tiene algo configurado ya y yo antes le configuraba cada que tenía que usar algunas cosas está bueno pero otras cosas está sí, sin algunas cositas es como que ¿ves? y ahí acá solo se permite se imprimirán tendría que imprimirán tendría que seguir ahí y no entra entonces yo acá corrélo suprimí exacto si va a entrar si no, de última lo que podés hacer también otra de las cosas agrandas un poquito el margen y entonces ahí también va a entrar pero si vas a agrandar los margens para ahí te conviene agrandarlo parejito sí entonces agrandas un poco el margen de acá ajá lo volvés a poner al cuadrado en este lado y acá lo dejas como estaba para que quede claro, para que quede prolijito o parejito parejito ahí está ok, mirán sí, este fue el que más me costó para que quede más o menos parejo y vea la pantalla ya le puse otra vez mayúsculas no, este es un poquito más acá también un poquito más acá ah, y ahí le borré la viñeta con receta este vamos a modificarlo con tres minúsculos dibujo de sí, quedó ¿cómo hago para correr este? un poquito más con el de arriba sí ahí está claro, porque ahí me lo selecciona y queda ah, pero estas también tengo que correr entonces porque no quedaron igual bueno, ¿puedo elegir las dos juntas? no no ah, bueno no, no se puede no puedes hacer de a uno para que quede parejita eso que tiene de bueno para que quede parejita que te da bien la rosita eso es buenísimo sí, es verdad porque si no tenés ojo no, si no tenés ojo alpiste entonces yo acá ahora ya sí, me resultó más fácil porque yo lo que hice elegí elegí los dos no, no me quedó elegí el primer rango elegí el segundo y vamos a formato numeraciones y viñetas letras aceptar perfecto entonces ahora corro de arriba primero lo elijo no entonces acepta perfecto perfecto yo pensé que yo estaba haciendo mal algo cuando me salí así yo sufrí capaz y ahí tenía mi duda entonces es trabajoso sí, viste tiene sus cosas y bueno y ahí quedó bastante parecido y el justificado abajo pero no lo modificó no lo modifican mucho porque queda así en el texto no, o sea que no te lo justifica más no, más de eso no a ver un poco justificado porque queda así más o menos bueno, ahí quedó queda igual lo que estoy notando también acá hay un problemita que son mirá que estoy aislando bien finito estoy bien finito digamos no como para que quede bien pero estoy notando que ahí no está lo mismo con respecto y te doy la ayuda sí, acá todo está más corrido para adentro eso es lo primero que veo sí, pero no me refiero al derecho e izquierdo no me refiero al derecho e izquierdo pero hay un problema de margen pero quiero que vos te des cuenta en cuál en qué margen te digo que no es en el derecho no es en el izquierdo ah, superior exacto sí, está muy arriba sí, porque si yo lo llego a querer imprimir me va a cortar te va a cortar sí, me lo va a cortar entonces para eso tenemos que ponerle más margen ¿sí? yo le puse así bueno, a ver pero no queda mucho me fui con el cursor ahí donde muestro la separación no, no, que generalmente tienen que tener más o menos tres centímetros el estándar es entre tres centímetros y bueno, acá puso uno parece que uno dos y medio más o menos sí, por eso te digo después dice sí, le hice me había dado cuenta porque después cuando imprimo yo cosas sí me corta la claro, te corta la hoja claro por eso tiene que el estándar el estándar tiene que ser más o menos ya te digo dos centímetros y medio ¿sí? dos centímetros y medio tres estoy estoy bien con eso ¿y ahí ya estaría? y ahí ya quedaría ¿sí? entonces con eso ya está igual de todas maneras ese también ya lo guardaste ¿verdad? sí, sí, sí yo los tengo todos guardados perfecto bien vamos con el otro porque te había dado varios me parece sí, sí como para que tenga y guarde digamos por faltar la vez pasada igual hice dos hice juntos el mismo día vale, claro cuando voy tengo tiempo porque trabajo a la tarde claro y después los otros hice todos juntos los cuatro bueno, bien bien la voy a enchufar porque se me está sí, sí ¿tenés ahí lugar? para... no, arriba estas algunas chicas sí muchas chicas muchas chicas acá en el texto este era ortografía uso del ave corte y del ave larga está bueno porque ya la misma página te lo marca es como que tenés una... acá también veo que tiene poco margen a ver si lo puedo hacer un poquito más aquí hasta arriba ah, pero mira ahí me lo disminuyó en vez de agrandármelo al margen porque ahí está